Hola, 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 buenos días, buenos días, ¿cómo están? Hoy ando por París 12 de nuevo, cerca de La Bastilla, estoy cerca de La Bastilla y esta calle se llama Fort Bourg Saint-Antoine. Esto es un barrio muy, muy, muy popular también y ahora vamos a ir a dar una vueltecita, hola, ¿cómo están? Buenos días, vamos a ir a dar una vueltecita al mercado más antiguo que hay aquí en París, que fue creado en 1775, una cosa así, por algunos que se dice perfectos de la ciudad de París que dieron la autorización para vender en este sitio licencias para vender frutas y comidas y cosas para los parisianos. Me tengo que poner la máscara porque aquí todavía estamos con el COVID. Entonces, nada, estamos en París 12, en Rue de Faubour Saint-Antoine. Aquí hay muchas calles que tienen muchos pasajes. Déjame ver, por ejemplo, allí hay un pasaje. Vamos a dar una vuelta por aquí y vamos a descubrir un poquito este pedacito de París. No olviden, estamos en París 12, en Mercado de Aligre y están mirando cómo están ya todas las terrazas. Son las 11 de la mañana y como acaban de abrir las terrazas, pues todas las terrazas ya están repletas. La gente estaba como loca. Entonces, nada, estamos en París y en mi canal de Elisa París, donde pueden encontrar varias visitas por diferentes lugares. Hoy el tiempo está bien malo, pero nada, nosotros contra viento y marea. Para adelante. Sí, nos vemos. Nos vemos, no, seguimos. Bueno, pues entonces nada, miren, esta es la entrada del mercado. Estamos en un barrio popular que estamos en París 12. París 12 es uno de los barrios más, pero más extensos y más vastos que tiene todos los barrios de aquí de París. Ustedes saben que París está hecha por barrios y los barrios por números. Entonces, bueno, aquí vamos. Vamos a entrar aquí en el mercado, que también estuvo suspendido durante mucho tiempo por esto del COVID, ya saben. Entonces, bueno, nada. Vamos a ver, yo estoy aquí y me dan tantos deseos de hacer, de hacer, me así, me así. Me están deseando la bienvenida en este mercado. Un mercado muy popular y uno de los más antiguos. Hay muchos productos también, bio. Aquí mismo debería yo hacer algunas compras porque necesito muchísimas, muchísimas cosas para la casa, pero no es el momento. Entonces, nada, este es el mercado de Aligra, Aligra, en la zona 12 de París. Y este mercado nada más que se hacen los jueves, los sábados, domingos. Y creo que hay otro día de la semana que se hace también. No estoy muy segura en la semana. Bueno, pues nada, vamos a avanzar y vayan descubriendo todos los buenos productos frescos que podemos encontrar en este marché de Aligra, París 12. Allá atrás, como van mirando también, también hay, porque como esto es una calle comerciante, también detrás hay sus pescaderías, sus carnicerías, sus restaurantes. No es solo el mercado de Aligra, que podemos encontrar aquí, no sé, ven atrás, que hay un restaurante. Detrás hay un restaurante. Nada, no hace muy buen tiempo, pero aquí estamos. Miren hierbabuena para el mojito. Estamos en el mercado de Aligra. El mercado de Aligra, París 12. Uno de los mercados más antiguos de aquí, de París. Uno de los primeros. Ahora vamos a llegar a una pequeña parte, donde están los vendedores de todo lo que es ropas y cosas. Y este mercado tiene esta plaza, muy bonita esta plaza también, que tiene esta particularidad de tener el edificio haciendo una especie de redondo así. Oh, miren, estas dos, tenemos estas dos también. Aquí también encontramos muchas personas que hacen música. Y, como se dice, los acordeonistas. Vamos a ir un momentico por aquí atrás. Acordeonistas, cantantes. Paseo al mercado de Aligra. Le marché de Aligra. Ven, aquí encuentran también muchas cosas de ocasión. Mercado de Aligra. Por aquí vive una amiguita. Por aquí vive una amiga. Miren las características de este sitio, ven. Que tiene en el final, que es lo que cierra esa parte, pues, ese edificio que hace una especie de redondo. Que tiene muchos comercios también al lado. Aquí en los mercados se encuentran muchas ropas también usadas. Estos son unos mercados como de segunda mano. Mercados de segunda mano. Estamos en el mercado de Aligra. Y ese es el mercado cubierto. Lo que se le dice el marché couvert. Y vamos a pasar también por ahí. Rápidamente. Espero que les guste esta visita. Esta visita es un poco particular, pero es un sitio más a descubrir. Y sepan que aquí en la oficina de turismo le van a aconsejar también visitar este sitio que es muy, muy, muy antiguo. Vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar por aquí. Y aquí llegamos al mercado cubierto. El mercado cubierto de Aligrepano. Miren que hay una pequeña fuente. Hoy es sábado. Están bien activados porque es el día de compras. Es el día de compras para las comidas frescas. ¡Mmm! ¡Qué olores más deliciosos! ¡Qué olores más deliciosos! Aquí se puede comprar también comidas hechas de diferentes tipos. Sea del mar, sea de... De cerdo, de todo tipo. ¿Ven? Este es el mercado cubierto de Aligrepano. ¡Oh, no, no! Miren lo que hay allí. Un cerdito asado. Tienen cosita para los niños. Miren. Por cerdo. ¡Oh, no, no! ¡Qué regalo! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido aquí en el mercado de Aligrepano. ¡Qué delicia! Vamos a salir por aquí atrás. Y... Miren. A la anciana, como en Cuba. ¿Ven? Él está afilando los cuchillos. Tendría que regresar con mis cuchillos para que me los afile él también. Hoy no hace muy buen tiempo. Al contrario, casi está que lloviendo. Mercado de Aligrepano, París 12. Bueno, pues nada. Espero que les haya gustado este mini paseo al mercado de Aligrepano. El mercado de Aligrepano en París 12. Uno de los mercados más antiguos de aquí, de París. Y uno de los más grandes. Uno de los más populares. Aquí también encuentran las cosas un poco, muchísimo más baratas. En todo caso, les deseo a todos un feliz día. Espero que les haya gustado este mini video sobre el mercado de Aligrepano. Saben que me gusta grabarlo todo. No olviden suscribirse a mi canal de Elisa París. No olviden ponerme like. No olviden compartir. Pueden hacer lo que deseen positivamente con este video. Les deseo muchas cosas lindas. Mucho amor. Mucha fiesta. Mucha paz. Mucha armonía. Y sobre todo, mucha salud. No olviden suscribirse, como les decía. Espero que les haya gustado. Desde aquí, desde el marché de Aligrepano, París 12. Uno de los mercados más antiguos de París. De Elisa París. Deseándole a todos un excelente día. Nos vemos.